Estas imágenes han sido el motivo de alerta en materia económica a nivel mundial durante la presente semana. Un enorme atasco de hasta 500 barcos en Shanghái amenaza con debilitar aún más las cadenas de suministro globales afectadas desde el inicio de la pandemia. Estamos como volviendo a los inicios que tuvimos con el COVID y precisamente el puerto de Shanghái, que es importantísimo para nosotros, porque de ahí proviene mucho de nuestros bienes de consumo, bienes de capital, bienes intermedios. Ahora incluso se agrava un poco más por el tema del alza de los combustibles. ¿Y cómo se puede ver afectada la economía salvadoreña con esta problemática internacional? Si este atascamiento continúa, por supuesto, todos aquellos insumos que traemos desde ese lado traen un retroceso. No viene a tiempo, no producimos a tiempo y nos trae problemas. El impacto comercial de China sobre El Salvador es enorme. Es el vendedor número uno de máquinas, aparatos y material eléctrico de diversos rubros, según datos del Banco Central de Reserva. Tan solo el año pasado, la importación de estos productos representó 1.031 millones, con 40.7% del total de importaciones desde la nación asiática. Esta crisis, sumado al problema bélico entre Ucrania y Rusia, podrían derivar en una escasez de materias primas durante los próximos meses, aseguran algunos economistas. Además, había habido una demanda como reprimida por la pandemia que luego se había empezado a soltar el año pasado y lo que va de este. Entonces, todo eso ha generado un conjunto de fuertes presiones inflacionarias y de escasez de materia prima. Y esto se pensaba en un primer momento que quizás no iba a tardar tanto, pero ahora el consenso es que esto va a durar por lo menos lo que resta del año. En el caso que lo que se está comerciando son materias primas, entonces sí vemos el efecto hacia los productores que las utilizan como consumo intermedio. Las cadenas de suministro importantes que se encuentran en China son, por ejemplo, la cadena de suministro automotriz, de productos electrónicos y de bienes de consumo. Por ejemplo, el precio de los automóviles usados en Estados Unidos ha aumentado un 35% de 2021 a 2022. Pero, ¿cuáles son las materias primas que más podrían verse desabastecidas en el mercado salvadoreño? De precio todo, porque todo de alguna manera se transporta. Entonces, si el precio del petróleo sube, derivados, todo tiene su vida. Hay una escapatoria. Pero luego hay productos afectados más directamente. Por ejemplo, el trigo. Luego, el tema de los fertilizantes. La falta de los insumos a partir de estos retrasos que hay en la distribución va a incrementar en concepto de fletes y en concepto de escasez también del mercado. Todos los precios que vamos a encontrar en la mayoría de los bienes de consumo final, así como en bienes esenciales, específicamente como el trigo y el aceite de girasol. Sin embargo, según la Corporación de Exportadores de El Salvador, las crisis anteriormente sufridas por el Cremio han producido un aprendizaje en este tipo de situaciones, por lo que ya han tomado algunas medidas. Y lo que se hizo primeramente es buscar otros proveedores en otros lados del mundo. No necesariamente incluso con la misma calidad, tal vez volúmenes menores, tal vez mayores precios, pero se tuvo que hacer. Walter Ulloa, TCS Noticias.